Hola amigos de Dios, mi nombre es Cristina Romero, yo soy su Waddy Reporter y bueno el día de hoy estamos con uno de los grandes del fútbol brasileño, Ricardo el Cherif Rocha, ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, un placer estar con usted. Oye, cuéntame, después de haber visto los dos partidos de la selección de Brasil, ¿qué es lo que le falta al scratch en esta Copa América? Bueno, lo que falta a Brasil es el entrosamiento con el tiempo, ¿no? El Brasil tiene grandes jugadores, tiene mucha calidad, tiene una defensa muy buena, a pesar del último partido no juega bien en defensa, pero tiene un buen equipo. Pero el problema es que son jugadores muy jóvenes que están se acoplando ahora a la selección de Brasil y tenemos que tener un poco de paciencia con estos jugadores, como Ganso, Pato, como Neymar, son jugadores muy jóvenes que poco a poco se va ajustando con la selección. Por eso que yo creo que la selección de Brasil, el tiempo, el tiempo, la selección se va mejorando y da confianza a estos jugadores y al entrenador también. ¿Para ti qué características debe tener un entrenador de selección y de una selección como Brasil? Bueno, tiene que tener, lo sabemos, la responsabilidad porque Brasil siempre que entra en cualquier torneo tiene que ganar. Hay una presión muy grande. A mí me gusta cómo maneja Mano Menezes porque es un entrenador que habla bien, tiene la confianza de los jugadores y tiene todo para ser un gran entrenador como Brasil, ¿no? Está menos de un año con la selección y tenemos, como yo estoy te hablando, la paciencia porque es muy poco tiempo para tener la presión que tiene Brasil para ganar sí o sí. Brasil va a tener un problema porque en 50 perdemos un mundial, en 2014 vamos a tener otro mundial. Y Brasil sale segundo, no pasa, segundo y último igual, tenemos que ganar sí o sí, ¿por qué perder mis 50? Yo hablo siempre, Alemania salió en tercero o cuarto en Alemania, no pasó nada. Pero Brasil, con la perda de un mundial en 50, tenemos que ganar sí o sí en 2014. Por eso que va a tener una presión muy grande. Oye, bueno, pues en tus tiempos las contrataciones eran, bueno, de cantidades muy pequeñas. Incluso cuentan que tu primera transferencia fue de unos botines, algo así, ¿para el Santa Fe o qué? El Santo Amaro para Santa Cruz. Santa Cruz. Y bueno, hoy se ofrecen 45 millones de euros por Neymar. ¿Tú crees que esto afecta el desempeño de los jugadores o la entrega? No, no creo. Neymar jugó muy bien. Neymar jugó en Santos, salió campeón. Neymar salió campeón de la Libertadores. El chico está muy bien, pero no puede tener la responsabilidad de ser el mejor jugador de la Copa América. Porque acá también hay buenos jugadores, no solo en Brasil, como Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, en todas partes. Entonces hay una presión muy grande para ese jugador ser el mejor del mundo. Es muy temprano para pensar así. Yo creo, como estoy hablando, tienes que tener paciencia con este jugador joven de Brasil. Como ha tenido con Ronaldo. Ronaldo se fue al Mundial en 94 y no jugó en ningún partido. Se fue buscando la experiencia con el tiempo, como Romar y como otros más. Y Neymar igual. Yo creo que nosotros no tenemos que tener prisa con Neymar. Este jugador va a ser un grande del fútbol mundial. ¿Fuiste líder siempre o tu liderazgo nació con tu posición en el campo? No, las dos cosas. Yo siempre he tenido una lideranza muy fuerte, fuera de la cancha y dentro también. Eso no se aprende, eso viene de dentro para, claro, y mejora. Pero la lideranza esta viene con el tiempo, con la confianza de los jugadores. Eso es lo más importante. La confianza del jugador en su líder, en su amigo. Cherif en el campo. Cherif desde el banquillo. Sí, también. Yo estoy pensando después de 2014 volver a ser entrenador, ¿está bien? Entonces, porque yo tengo algunos contratos con la televisión en Brasil y tengo que cumplir. Pero después de 2014 voy a estar libre y estoy pensando volver a ser entrenador. Y, bueno, estoy pensando. Tiene muchas cosas hasta 2014, pero volver a ser entrenador también. ¡Suscríbete al canal!